Gente, welcome back, tu barrio oscuro TV. En el episodio de hoy y por votación vuestra vamos a hablar de lo mejor y lo peor de Auronplay. De nuevo les digo que si quieren que hablemos de algún youtuber en especial, pónganlo en los comentarios porque en esta sección ustedes tienen la palabra. Analizaremos otro mítico clásico de la plataforma, patrón de las bromas telefónicas, el rey del trolling. Otro que empezó grabando con el teléfono móvil y que ahora si quiere nos pega un tiro y nos entierran billetes. Raúl Álvarez Genes, más conocido como Auronplay o simplemente Auron. Como ustedes saben es un gran youtuber y streamer español. Con cerca de 30 millones de seguidores en sus plataformas, 4.000 millones de horas acumuladas en visualizaciones en YouTube y como ya dijimos aquí el patrón no es cualquiera. Y otra curiosidad es que al igual que Dross creó su cuenta a principios de los 2000, exactamente en el 2006, por lo que podemos decir también que este tío es diestro con la informática. Original de Badalona, provincia de Barcelona, Cataluña, España. Un tío que odia salir de fiesta y que es muy hogareño. Y he de decir que es una cosa que compartimos y que cuando lleguemos a los 500 suscriptores les voy a hablar de mí en este especial. Así que por favor compartan mis vídeos y cuanto antes lleguemos a 500 suscriptores antes les contaré algunas cosas de mí. Cuando hablamos de su nombre como youtuber se compone de dos palabras. Auron y que hace referencia a su personaje de videojuegos favorito. Es decir, en este juegazo que es el Final Fantasy X y seguro que muchos de ustedes también pueden acreditar que este juegazo es una obra maestra. Y bueno la palabra... la palabra... Y bueno la palabra play que significa juego. Bueno bueno ya lo sé, es que esto lo sabe hasta el que no sabe inglés. Y con esto ya tenemos datos suficientes. ¿Es realmente el señor Auronplay perfecto? Hoy en Barrio Oscuro TV vamos a sacar la lupa y vamos a ver lo bueno y lo malo de Auronplay. Ya saben que empezamos por lo mejor. Analizando el gran carisma y sentido del humor de Auron. Porque si algo es indiscutible es su humor afilado. La capacidad para hacer reír a la gente es una de sus cualidades más destacadas. Dígase con bromas telefónicas, videoreacciones o cualquiera de sus vídeos en los que le aporte ese toque de salseo agripicante. Al igual que muchos y por mucho que le haya cambiado la vida hace gran énfasis a las críticas sociales. A menudo habla y señala problemas sociales y comportamientos hipócritas en la sociedad. Lo que esto puede hacer que algunos generen algo de conciencia y también les puede llevar a la reflexión. Otro factor es el entretenimiento educativo por el que aboga en parte de sus vídeos. Aunque utiliza un enfoque humorístico, sus vídeos pueden educar a su audiencia sobre temas importantes. Como es la privacidad en línea y la responsabilidad social. Que muchas veces es ignorada por el desconocimiento y la falta de educación con el uso de internet. Y otra parte que también llama la atención es su gran interacción con la comunidad. No podemos olvidarnos que gestionar un canal siempre requiere tiempo y sacrificio. Y según este vaya creciendo, va a consumir cada vez más de esto. Haciéndolo algunas veces incluso verdaderamente complicado de gestionar. A pesar del gran tamaño de las redes de Auron, regularmente interactúa con sus seguidores a través de las redes sociales. Lo que crea una fuerte conexión con su comunidad de fans. Y señores, hasta aquí lo magnífico del patrón. Lo reluciente, lo sensacional, lo más bonito de nuestro Raúl. Para aquellos seguidores que se creen que es perfecto, he de decirles que nadie lo somos. Que no libramos ninguno y para quien saque la lupa y se ponga a rebuscar va a encontrar ese lado oscuro. La parte fea que todos escondemos. Porque queramos o no, siempre está ahí. Gente, pongámonos críticos, que vamos a por lo peor de Auron. En esta crítica de lo malo de Auron vamos a analizar la gran controversia y provocación que causa. Porque a veces sus críticas, comentarios y humor ácido pueden ser considerados como provocativos o controvertidos. Esto puede generar discusiones acaloradas en línea. Y bueno, de hecho, así ha sido en varias ocasiones. Otra gran controversia que causó fue que para los demás, que les recomienda cuidar la privacidad personal y en línea que dijimos, ahí se contradice porque él va más allá con los límites de dicha privacidad. Algunos que argumentan que AuronPlay puede cruzar la línea en lo que respecta a privacidad de las personas a las que critican sus vídeos. Y esto ha sido motivo de preocupación para algunos. Luego, otro factor que no podemos dejar es la falta de diversidad temática. Aunque tiene un gran alcance, han sido muchos de los críticos que han señalado AuronPlay que a menudo se centra en los mismos temas o en figuras públicas. Lo que es más cierto porque podemos considerar que es el patrón de las bromas telefónicas. Pero también sí es cierto que tantos vídeos de más de lo mismo han de considerarse un contenido repetitivo. Y por último, en el manejo y en el comportamiento en las redes sociales, las interacciones de AuronPlay en varias plataformas también han generado controversia en el pasado. Lo que ha llevado a diversos enfrentamientos con otros usuarios y creadores con los que hizo colaboraciones y tuvo una gran amistad. Aunque eso ya es cosa del pasado, porque más tarde acabaron perdiendo dichas relaciones. Y hasta aquí el polémico episodio de hoy. Si quieren ver más vídeos como este, vayan a las listas de reproducción que ya tenemos un apartado de esta sección. De hecho, aquí abajo les dejo el enlace y algunos de los episodios más vistos. Y bueno, antes de irnos, quiero plantearles algunas cuestiones interesantes. ¿Qué opinan sobre las estrategias para intentar ganar visibilidad en línea? ¿Creen que es fácil lo de sacar adelante el pequeño canal de YouTube? ¿De qué youtuber quieren que hablemos en el próximo episodio de esta sección? Gente, personalmente pienso que en el mundo de las redes sociales, bien usado y de manera respetuosa y constructiva, puede llegar a ser un lugar fascinante. Podemos interactuar juntos a la vez que mejoramos el contenido. Siempre y cuando ustedes se animen a comentar porque todas las críticas buenas y malas aportan algo. Y a pesar de que la competencia en la plataforma es feroz, uno debería de verlo como un mundo lleno de sorpresas y desafíos. Sí, la jungla digital es cierto, pero recuerden que la clave del éxito en línea es la autenticidad, la construcción de una comunidad genuina. Y a pesar de que uno no sea el mejor en nada, siempre tiene algo que ofrecer. Siempre que uno esté dispuesto a subir contenido regularmente a la vez que mejora poco a poco. Si te ha gustado este vídeo y crees que puede ser útil para alguien más, por favor ayúdame compartiéndolo. Juntos podemos explorar y crecer en este mundo digital en constante evolución. Gente, muchas gracias a todos los que apoyáis el pequeño canal. No sean tímidos, cuéntenos sus pensamientos en los comentarios, le leemos. Y recuerda que donde se habla del mundo sin filtros es aquí, en Barrio Oscuro TV. ¡Nos fuimos!